hola hola por fin hemos llegado a las mil visualizaciones y como lo prometido es deuda aquí les dejo el vídeo sorpresa que les dije que iba a subir para que vean que no todo sale perfecto a la primera en la cocina espero lo disfruten besitos chao bueno y ya estamos preparadas para preparar nuestro bababa ganoush adios la chuleta una receta que seguramente muy pocos conocerán pero probablemente me equivoqué una receta que seguramente me vuelve a equivocar uy que se ve la silla corta empezamos de nuevo yo estoy me estoy leyendo flea y espero les haya gustado mucho este ya lo pardito nada por eso ay que me quemo hola hola que tal hoy vamos a preparar una receta super rica hola hola amigas bueno chicas pues ya hemos terminado el picadillo este muy fácil para acompañar el secreto de nuestra ensalada de tabule raduca el secreto de nuestra ensalada de tabule radica bueno pues la receta de hoy va a ser un desastre super suena de picoteo que más quiere una vez dentro todos nuestros huevitos bueno pues nada lo dicho dios de verdad están preparados o no están preparados así que vamos a y así estarán al día de todas las recetas que vamos colgando o que voy a ir colgando de aquí a la eternidad y estoy segura y bueno no se pierdan ni un detalle porque estoy segura que les va a encantar de nuevo no porque seguro que les va a encantar bueno chicos pues hemos terminado y bueno yo y bien